Argentina avanza. Obra pública. Obras de repavimentación en Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández inauguró los trabajos de más de 2 kilómetros que benefician a más de 5.000 personas. Mejoran la seguridad vial y la accesibilidad peatonal y vehicular. Desarrollo social. Se entregaron herramientas de trabajo en general las eras. El Ministerio de Desarrollo Social otorgó maquinarias a 125 emprendedores del programa Banco de Herramientas. El objetivo es fortalecer proyectos que crean fuentes laborales en la localidad bonaerense. Argentina avanza. Pagá como quieras, pero pagá lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.